¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, tenemos una misión que nos da aquí dinero para upgradear Que pone 2000 de pérdidas con el gancho Vale, a ver, ¿cuál era el gancho? Vamos a ver, eso para empezar ¿Cuál es el gancho, compañero? Eh, ¿no tengo gancho? ¿No tengo gancho? ¿En serio? ¿Cómo no voy a tener gancho? Bueno, de todas formas, hay una misión que me mola Me parece que mola Pone, tres granadas rebotaron del hacha en la persona experimental Bueno, las traducciones son un poco... Vamos a decir un poco cutrecillas, ¿vale? Pero, eh, yo creo que esto lo podemos hacer, tío Vamos a ver, vamos a poner lanzagranadas Vas a poner un montón de lanzagranadas, tío Vale, vamos a ponerlo por aquí también Oh, yeah, motherfucker Sí, señor Por el suelo no podemos poner lanzagranadas, tío Yo creo que se tiene que poder poner, ¿no? No se puede Oh, my God Oh, my God Vamos a ver, eh, vamos a poner hachas Era hachas, ¿verdad? Eh, rebotaron del hacha Sí, 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 hachas Vale, pues vamos a poner hacha aquí 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 Vale, perfecto Vamos a poner, eh, esto Para que vaya para arriba Y todo eso Yo creo que con esto Vamos a ver Malo será que tres nos reboten encima, ¿sabes? Vamos a poner eso ahí Eso ahí Concho, ahí Ahí Vale Vamos a ver si esto cuela o no cuela A ver Por favor, dime que sí Dime que sí Ahí está ¿Tres? Ahí está A las tres Sí, señor Madre mía, ¿qué hace eso, no? Madre mía, chaval Ahí va Madre mía Que lo está reventando Tío, no me puedo creer Que no le amputé la cabeza Con las viejas que me están pegando Tío, el hacha Mira la cabeza, tío Pues si se la ha quedado ahí De papel, por favor Vamos a mejorar algo Vamos a mejorar el lanzagranadas Ya que nos han dado eso Y pone Haga saltar a la persona Experimental sobre la mina ¿Qué mina, tío? ¿Qué mina? La mina está bien linda La mina está bien linda ¿Viste? Vamos a ver Se referirá a las minas normales O a las de... Es que no entiendo, tío No lo entiendo No sé si se refiere a las minas normales O a las de las granadas Lanzagranadas Porque no tiene ni el mínimo sentido Para mí Que sean las minas normales Vamos a ver Que te pongas Pero bueno, muchacho ¿Te quieres poner ahí? Hombre Vamos Joder Vamos a poner Por aquí Vamos a poner minas Por todos lados Porque si es Haga saltar a la persona Experimental sobre la mina O sea Pues pongo un millón de minas Y ya está, ¿no? Digo yo Mira, mira, mira ¿Quieren minas? Toma minas, crack Madre mía, chaval Yo creo que no va a ser así de fácil ¿Vale? Me parece demasiado sencillo Pero bueno Yo pues lo hago ¿Qué más da? Madre mía, 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 mía Ah, pues sí, era así de fácil ¿En serio? Mira, 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 mira Ojo, ojo Ojo el score, eh Ojo el score Oh Arma de gravedad cero ¿Me estás diciendo Que hay un agujero negro O algo así? Venga, va, va Venga, vamos, vamos, vamos Cuatro armas nuevas Acabo de desbloquear Estoy flipando, tío El pedazo de score Que acabo de hacer ¿Qué carajo Acaba de pasar, tío? Vamos a ver Eh Vamos a quitar todo esto Y vamos a mirar Nos acaban de dar Un laser Vamos a ponerlos aquí Primero vamos a mirar las armas, tío Porque esto Me parece amazing Vamos a poner Eh A ver Gravedad cero ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, tío? Un mini laser Vale, que esto Aquí mismo Y acuario con pirañas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Y vamos a poner un saltador Para aquí Para ver las cosas, eh De primera vamos a ver las cosas Simplemente A ver ¿What? ¿What? Que claro Quita la gravedad De toda esa zona Que pasada, chaval Me gustaría hacer La maldita misión De cortar la cabeza Con el hacha Pero es que No sé Cómo hacerlo, tío De verdad Te lo digo Que no lo sé Pone Arranque una pieza De la persona experimental Manchada de ácido Así que vamos a intentar Hacer esta misión Porque Para mí Es lo más chungo Que hay hasta ahora Vamos Con diferencia Vamos a poner El ácido Aquí Vamos a hacer una cosa Tío Voy a probar ¿Vale? Yo voy a probar Porque esto Ya sabéis Vosotros Mis hermanos Que esto Esto es difícil Esto es difícil Vamos a poner Esto aquí Y vamos a poner El teleport El teleport Es muy importante Espérate ¿Dónde está el teleport? Muchacho Aquí Vamos a poner aquí Un teleport Y el otro Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Vamos a probar Si esto funciona Y si no Pues no lo sé No lo sé Vamos a darle Por favor, tío Bueno, claro ¿Cómo va a funcionar? Sí Es que Es que Es que Soy zote Espérate 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 Que esto No tiene sentido Ninguno Ahí Vamos a poner El saltador Aquí Ahora sí Ahora tiene que funcionar Muchacho Vamos Por favor Vamos Por favor Caete dentro Ahí está Ahí está Bien, 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 bien Ahora, ahora puede ser Vamos a ver si así hay manera, tío Es que se me Se me rompe el hacha, tío Se me rompe el hacha Yo no entiendo Cómo se le puede arrancar la cabeza A ver, tengo una idea Porque el otro día Nos dieron estacas, ¿vale? Vamos a poner Un montón de estacas Vamos a hacer una cosa Tengo una pequeña idea Y Vamos a ver si funciona Si esto funciona Lo podemos Eh Petar Compañeros Vale, vamos a ver Ahí Y ahora vamos a poner Hachas, tío ¿Dónde está el hacha? Esto es Vamos a poner el hacha Aquí Aquí, 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 aquí Ahí, 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 ahí Yo creo que esto Puede, puede funcionar, eh Eh Un poco difícil Pero puede funcionar Ahora vamos a poner Un saltador Que lo lance para allá Vamos a poner varios Por si acaso Sale despedido para aquí Por lo que sea, ¿vale? Eh Y vamos a poner otro aquí Yo qué sé Por si hace falta Vamos a darle Y vamos a ver Lo que pasa Por favor, tío Ayúdame a romperle La cabeza Por favor Es que se rompe el hacha Rapidísimo Mira, 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 mira Está casi rota Vamos Vamos Chaval Lo que me ha costado La madre que lo parió Dice Echa la persona a experimentar A tres metros Usando solo las lanzas Las lanzas ¿Qué me estás contando? Compañero Active la gravedad Cero cuatro veces Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Esto va a estar Tope de guapo Chaval Esto va a estar Tope de guapo Vamos a poner Estacas Por aquí Por aquí Madre mía Las estaquitas, señor Ay, mi madre Que me las quitan De las manos Vamos a poner Eh Saltadores Vamos a poner un saltador Aquí en el medio Por ejemplo Vamos a poner Otro aquí Otro aquí Vale, vamos a poner Gravedad cero A ver Por ejemplo Eh Aquí 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 Vamos a De hecho lo vamos a Podemos poner 8 Y ya está O sea Malo será que nos active Sash Ira, 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 ira No me digas que no está guapo esto Tío, no me digas que no está guapo Vamos allá Vamos a ver si activo La gravedad cero Mira, ahí está Una activada Uh, damn Oh, damn Pero, pero Es que no entiendo lo de Lo de las estacas, tío De verdad que lo intento Pero no lo entiendo muy bien Porque A veces Eh, como que me empieza a subir Lo de los 3 metros Pero luego no me sube más No sé qué carajo pasa, tío Uy Casi, eh Casi Vamos Atívate otra vez Bien Otra misión completada Sí Mira Y la de Y la de los 3 metros también No sé cómo Carajo lo he hecho Otra misión que me acaba de saltar Pone 10 monstruos En la gravedad cero 10 monstruos en la gravedad cero Esto se me está ocurriendo, boludo Pues esto puede ser easy, tío Vamos a ver Vamos a poner Gravedad cero Gravedad cero Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Un montón Vale Un montón Ahí Perfecto Y será Estos monstruitos, ¿no? Digo yo Porque si no No entiendo A qué se refiere Yo digo Vamos Digo yo que serán Estos monstruitos Eh 10 segundos en la gravedad cero Me dice también De misión La cuestión es Eh Vamos a ver Vale, vale Sí, 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 sí Esto está bajo control Vamos a poner para aquí Eh Para aquí Y luego vamos a poner Otros de estos Aquí también Perfecto Y vamos a poner Algo en los lados, tío Vamos a poner algo en los lados Pero no sé el qué No sé el qué Ya sé lo que vamos a poner, tío Vamos a poner cañones de ácido Y aquí tengo una misión Con lo de los cañones Por si de casualidad Se da Que se mancha de ácido Y demás Pues ya está Ya sabemos lo que hay Bueno, vamos a darle Y vamos a ver si esto Es como yo pienso 10 monstruos en gravedad cero No 10, 2 Hay 100.000, chaval Madre mía Madre mía Lo que pasa que esto No me va a hacer mucho daño Vale, hemos hecho Obviamente la misión De los 10 segundos en gravedad cero La de los bichos Pone No deje caer 10 monstruos en gravedad cero Durante 30 segundos Pero si eso está ahí Ya Vale, pues Ya hemos hecho un montón de misiones Pero Pero Nos vamos a despedir Haciendo La de las 8.000 pérdidas ¿Por qué? Porque ya hemos hecho antes Una con 10.000 Y yo creo que lo podemos petar mucho Vale, vamos a ver He puesto 28 millones de granadas, tío Yo creo que esta Es la clave ¿Vale? Para superar las pérdidas He puesto también ballestas Que hacen bastante daño Y vamos a ver si podemos mejorar algo No sé si las ballestas podemos mejorarlas ¿Ya? No, de momento no podemos mejorar ballestas, tío O sea Ya las tenemos prácticamente todas Voy a mejorar los resortes Mira No sé si sirve para algo Pero Como tenemos dineros Pues lo mejoramos Vamos a ver si Llegamos a 8.000 de pérdidas Y lo dejamos ahí, chicos Vale, vale, vale Vamos a ver Por favor Dime que llegas Por favor Dime que llegas Madre mía Las granadas No, tío La basura esta De las estacas Lo otro, tío Las ballestas No hacen nada de daño Vamos Vamos Vale, vale, vale Estoy en buena zona, eh Ojo Estoy en buena zona ahora Para hacer más Más damajes Vamos a acelerarlo, tío Porque si no Se va a quedar ahí Tres horas Y hombre Tampoco es plan Ahí está Pilla una mina Vale, vale, vale 5.000 Ojo Ojo Tampoco está haciendo tanto Tanto daño, eh Yo pensaba que iba a hacer más Vamos Vamos Más de 5.000 Sí, señor Al final Más apurado de lo que yo esperaba, eh Pero hemos llegado Así que nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Me lo paso de Vamos No os imagináis Lo bien que me lo paso con este juego Espero que vosotros también Si os lo paséis tan bien Como yo Dadle Likesitos Por Dios Para que se comparta Y para seguir subiendo este juegazo Y nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y esperamos que en el próximo vídeo Nuestro amigo Sufra un poquito más de daño ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!